Aquí, ¿no? Y aquí. Ahí está. Cuéntate bien. Y ya, aquí, ¿no? ¡Guau, Claudia! ¡Guau! 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 ¿Sabimos? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Claudia! 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 ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡No te preocupes! Esta, dale ¿Qué va, Claudia? ¡Mirá! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Encantado ¡Mirá! 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 ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá! casco y maletimbe, te voy a currar me siento mejor Claudia, lo que tienes que utilizar es un casco para que no te hagas daño ¿va bien? si ya esta perfecto Claudia ahora puedes hacer lo que tu quieras vale porque si te caigo te hace daño en la cabeza vamos a curar Almita que se eche un poco de daño si te vamos a poner esto yo creo que se eche daño un poco aquí no? y aquí Almita sátete bien aquí no? aquí se eche daño m jajaja jajaja si quieres ver mas videos de nuestra buscad en youtube sanew oladaditas y veréis estos videos y muchísimos mas chicas si os ha gustado este video da like y suscribiros al canal ¡Gracias!